El carnaño es celoso, el querido andar, como su queda sin guay, pero si se tiene fe, sin ánimo de ofender, venga, de ánimo el caballo, de a dos, ésta la mujer. Oh, Puerto Montes Caseros, de la fin alta mirada, le enviamos cuentos. Hermoso. Yo me voy a comer.